Puños en Vima, puños en Vima, ID 407023, 407023 Listo, arriba de la torre de Vimasacre Ya saben, arriba de la torre de Vimasacre, la que está redonda, Vimasacre En la torre esa redonda, vamos a caer todos allá ¡Solo, soli, solito! ¡Solo, solito! No podré navegar nunca más Varias bromas malas después La vieja confiable Son amigos para siempre y por siempre En las buenas y en las malas La decepción La traición, amigo Esta historia continuará De inmediato Uy, va a ser la vieja técnica de hacerse amigo y luego lo mata Ahí está, mira, güey Ya se la creyó Así Muerde el cebo Mucha ropa Escucha, Rumpel Esto no era parte del trato ¡No tengo elección! ¡Para, hijo! ¡Te pasas! ¡Te pasas!